Como bien, la siguiente canción se llama El Volver a Sollopa, escrita en 1994 por Genaro Rábago Duarte Este es un señor y amigo mío de allá del mismo pueblo donde soy yo, espero que les guste El volver a Sollopa me complace, porque sé que es un pueblo a todo hogar Y el que quiera pasarle que le pasen, que las puertas están de par en par Yo nací en este pueblo, se los digo, y se los digo contento en mi canción Y el que viene a este pueblo y es amigo, es amigo de todo corazón Yo hago votos porque todos aquí vuelvan, nunca se olviden de este bonito rincón Nunca se olviden del pueblo de Sollopa, llévenlo siempre muy junto al corazón Su placita ya fue remodelada, y su iglesia se llena con fervor Y en la fiesta de la semana santa, y en septiembre de su santo patrón No le digo adiós sino hasta luego, porque pronto tengo que regresar A bañarme a la orilla del río y aquí, o muy adentro porque me puedo hogar Hago votos porque todos aquí vuelvan, nunca se olviden de este bonito lugar Del río y aquí, y el pango y la bocana, el arco, el puerto, también el cascacá Me despido del pueblo de Sollopa, me despido pero he de regresar Y el que quiera seguirle pa' delante, que cruza el pangas a por horas y nada Me despido de mi pueblo querido, no sin antes les quiero recordar Que vengan todos y regresen a su nido, que las puertas están de par en par Yo hago votos porque todos aquí vuelvan, nunca se olviden de este bonito rincón Nunca se olviden del pueblo de Sollopa, llévenlo siempre muy junto al corazón Saludos para mi amigo Genaro Rava Bogart, espero que les haya gustado